¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a, estamos del otro lado del estudio, vamos a una entrevista con el licenciado José Antonio Rodríguez. Él es delegado de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias. ¿Qué onda con PRODECON? ¿Qué es, para empezar? Fíjate que la PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Platicábamos hace ratito que esta Procuraduría lo que se dedica es defender a los contribuyentes frente a las autoridades fiscales federales. Llámese el SAT, el IMSS, el Infonavit y también contra el gobierno del Estado, especialmente la Secretaría de Finanzas, cuando ésta actúa como una autoridad coordinada. A ver, un ejemplo práctico de cuándo puedo acudir yo a PRODECON. Fíjate que los ejemplos prácticos de la gente que acude con nosotros es cuando gente que tiene un negocio, por ejemplo, alguna miscelánea, que vende algún producto y que a lo mejor no están dados de alta en Hacienda, que ahorita lo que está haciendo Hacienda es tratando de hacer el padrón más grande. Les llega, por ejemplo, una carta de invitación. Es muy frecuente que les lleguen cartas de invitación de la Secretaría de Hacienda, del SAT, por ejemplo, donde les dicen que detectaron ciertos ingresos en sus cuentas bancarias. Entonces, para el SAT, el detectarte un ingreso en tu cuenta bancaria, un ingreso en depósito, en efectivo, ya implica una duda de dónde viene ese dinero. Entonces, te generan la invitación y te dicen, oye, este dinero para mí es un ingreso acumulable por el cual me tienes que pagar un impuesto. Muchas veces esa no es la realidad. Hemos tenido casos en la delegación donde llegan, por ejemplo, personas que son estudiantes, que sus papás les depositan una cantidad mensual para efecto de sufragar sus gastos que están estudiando aquí en Nuevo León, en Monterrey, y de repente les llega una carta de invitación. Oye, recibiste en el año pasado tantos miles de pesos, depósitos en efectivo, necesito que me pagas el impuesto. Evidentemente, pues no puede generarse un impuesto porque no es un ingreso acumulable para el estudiante, sino que sus papás les estuvieron depositando. Tenemos casos de estudiantes, tenemos casos de esposas que sus maridos les depositan, tenemos casos de gente que les hacen un préstamo, y la idea es que acudan con nosotros a la PRODECON para poder asesorar a los contribuyentes y a todas aquellas personas que tengan no solamente una carta de invitación, sino un requerimiento del SAT, por ejemplo. ¿Y del Infonavit? Del Infonavit, del IMSS también. Están llegando invitaciones de esa naturaleza, y la idea es que los contribuyentes conozcan que PRODECON está aquí, que podemos defender sus derechos, podemos estar observando cuando existe algún procedimiento, nos pueden hablar y decir, ¿sabes qué? Oye, tengo la autoridad del IMSS aquí en mi domicilio, en mi negocio, y quieren levantarme un embargo, por ejemplo. Nosotros podemos acudir como observadores de esa actuación y ver que la autoridad no se exceda en el uso de sus facultades. Oye, pues está bien la información, tenemos que conocer como ciudadanos más acerca del trabajo que ustedes realizan, que desconocía, yo desconocía, te lo digo abiertamente, la labor que ustedes están realizando, ¿por qué no hacer más seguido este tipo de pláticas en este espacio? Yo te agradecería muchísimo, si me permites venir periódicamente e irles informando a los contribuyentes. ¿Qué hacemos? ¿Qué novedades tenemos? Porque la Procuraduría de Defensa del Contribuyente se escucha trámites como ciudadano complicados, pero no es así, son trámites sencillos, y ustedes están para defender nosotros como ciudadanos. Exactamente, tenemos muchos servicios, tenemos servicios de quejas contra esas autoridades que te mencioné, en varios procedimientos, tenemos servicios de asesorías, consultas especializadas en materia tributaria, defendemos a los contribuyentes en los juicios también, y todo es gratuito. ¿Todo gratuito? Estamos ubicados aquí en la colonia Vista Hermosa, en la calle Costa Rica número 340. ¿Costa Rica? Costa Rica. ¿Celivas? Entrando por Celivas, son tres cuadras y luego a mano izquierda. Ok. Estamos a una cuadra de Celivas, y la calle se llama Costa Rica, está en la esquina. Ok. Ahí estamos ubicados. La Prodecon, ¿algún teléfono ahorita? 81-23-41-80. Ahí está esta dependencia en internet también. Estamos en internet, en la página oficial es www.prodecon.gov.mx, tenemos un correo de la delegación, que es delegacionnuevoleón.prodecon.gov.mx. A ese correo nos pueden enviar quejas, nos pueden pedir sugerencias, asesorías, y los podemos atender sin ningún problema. Correcto. Ahí tienen ustedes una delegación federal que está para defender a todos los contribuyentes, a todos los ciudadanos que así lo necesiten. Vamos a hacer más seguido estas pláticas con temas específicos. A lo mejor un día platicamos del Infonavit, otro día del SAT. Ahorita fue la primera plática abierta de todos los servicios que ustedes brindan, y lo hacemos ya por temas. Claro que sí, con todo gusto. A la orden, el día que digan, tenemos varios temas que podemos platicar y que pueden conocer los contribuyentes que nos ven. Licenciado, muchas gracias. Gracias.